¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya le dijeron en el título Estamos en busca de esa huevera La cosehuevos Así es, no, no hablamos de ustedes en verano El día de hoy nos encontramos en un establecimiento Que venden nada más electrodomésticos Tanto de casa como de casa Así que vámonos de una vez para ver si lo podemos encontrar Porque este producto está agotado Parece que la gente realmente quiere hervir sus huevos Pero más que eso parece que es difícil hervirlos en una olla con agua Nada más Entonces, acompáñennos porque va a ser una travesía buscando una aguja en un pajar Porque como dije, este producto está agotado Así que cruzamos los dedos para ver si lo encontramos acá Y recordarles que esta es la segunda edición de si este producto funciona La primera fue de la mini wafflera Que también está agotada También se encuentra agotada Y ustedes nos estuvieron pidiendo que probemos la hervidora de huevos Así que vámonos Bueno chicos, encontramos dos tipos de cocedoras de huevos Una de la marca de la casa Y otra de una marca que se puede encontrar en más lugares Pues no Decidimos llevarnos la marca que se puede encontrar en más lugares Porque la otra es una marca muy específica Y por si ustedes quieren comprar este producto Pueden encontrarlo en diferentes establecimientos ¿Y cuál es la diferencia de uno con otro? Bueno, la de la marca y del lugar Tiene una capacidad de 14 huevos Y la otra marca tiene capacidad de 7 huevos ¿Y cuánto cuesta? Las dos cuestan lo mismo, 69 soles David, ¿qué acabamos de encontrar? Hemos encontrado una olla Que aparte de olla, creo que arrocera o algo así Es freidora de aire Si ustedes quieren que la probemos en el canal también Abajo en los comentarios Si puedo hacer mi casita también Porque, David, por favor Porque dicen que esta olla arrocera No solamente sirve como olla arrocera Sino que también como freidora de aire Que está tan de moda hoy en día Las air fryers Sí, dice hervir, sopa, vaporera Sofrito, arroc O sea, es muy completa David, déjame decirte Así que si ustedes quieren que probemos eso también Aquí abajo Bueno, por acá también tenemos Polaroid Están a 349 Y son las Insta Mini Creo que esta es la que tenemos Es la que tú tienes Pero bueno, han bajado bastante de precio Porque yo me acuerdo que antes Estas de aquí Te costaban entre 500 o 600 soles Se lo digo porque yo me compré una Pero ahora están más baratas Porque obviamente habrán más modelos Posiblemente más marcas Y ya no sea la única Por acá podemos ponchar a Eli Ella sigue en cola Ella es David, ¿puedes por favor decirnos Qué estás vistiendo? Bueno, yo estoy vistiendo el modelo Abducción Y miren Miren esta vaquita Se la está llevando Se la está llevando un on-mig Y miren la parte de atrás Es una vaca pegada Estos extraterrestres Realmente están Locos de la cabeza Así que si tú quieres hacer tu pedido De los polos Acá abajo Te está saliendo PedidosMateriaPru Gmail.com Para que vayas a hacer tus pedidos O al inbox de Materia Que también es Materia Perú Así que nada chicos Muchísimas gracias por el apoyo Chicos Hemos venido A la parte de Air Fry Y miren Miren esta de Oster Oster por favor Aficianos pues Oster No te cuesta nada Una Air Fry Miren Dicen que entra Un pollo Es que esta Air Fry Es de 9 litros Y está costando 629 Ahí entra un pollo gigante Ahí entra un pollazo De verdad que sí Y bueno Acá tenemos Más económicas Estas de aquí Son de 4 litros La de aquí Es de 9 Esta no sé Pero también es amplia Miren chicos ¿Cuánto cuestan Las Air Frys En su país? En nuestro país Por lo menos En esta tienda Oxilan entre 199 339 Y ya un poquito Más caritas Que son 600 Y tal ¿Cuánto cuesta Una Air Fry En tu país? Acá abajo en los comentarios Los leo O en otro lugar Que pueda ser Más barato Si es de aire No sé si lo puedas cocinar Pones tu aire Tu aire acondicionado Al máximo Así que Hasta que se hagan Esto también puede ser De una forma más barata Pero a la vez cara Para la luz Bien Ya llegamos a casa Y miren Aquí tenemos Ya la hervidora Y vamos a ver Cómo funciona Vamos a ver Qué es lo que trae También Así que Vengan de una vez Para poder abrirlo Con ustedes Coño Caminamos coño Aquí tenemos la caja Nos dicen Todas las puertas Que vienen Del artefacto Tapa Accesorio 7 huevos de gallina O 19 de codorniz O 19 Eli Justamente Vemos por ahí Que hay unos huevitos De codorniz De uña Ya esos huevos Deben tener pollito Ahí adentro Un dato Que vi en TikTok Por favor No pongan a hervir Sus papas Con los huevos Adentro Igual lo vamos a hacer ¿Quieren que les dé? Sí Las vivas negras Se llaman vivas negras Porque se comen A su pareja Después de paliarse Qué fuerte Bien Aquí tenemos La esfera La juezgósfera La juezgósfera Solo para conversadores Y como vieron En el establecimiento Aquí está Miren Pero esta es La de nosotros No es chica Permíteme leer Algo que dice En la caja David Que en tu cabecita Tan curiosa Llena de ideas locas Y cosas locas Se te pasamos Vamos a leer Dice Ideal para huevos duros Y a la copa Para huevos Que les gusta Ahí es meter En sus guaracasos Guau Luz indicadora De funcionamiento Botón de encendido Base de acero Inoxidable Ahí quiero hacer Una aclaración Uy, ¿qué? Otro Yo dije Compremos esta Porque la otra Es de plástico Y el vendedor me dijo Ambos son de plástico Pero acá no Es de acero Y el precio es el mismo Pero el precio regular Es 99 Y nos costó en oferta A 69 Pero la capacidad De la misma Eli ¿O es distinta? No, la capacidad De la otra Es mayor Pero pienso Que el material De este superior Yo también Tengo dos años De garantía ¿Qué tanta garantía Necesitas para una huevera? Depende, Eli Depende ¿Qué huevos pongas? Se me cayó Pues no ponches tanto Porque la máquina Más chiquita Estaba dotada Entre lo que están Grabando Pura estupideces Yo estaba viendo Y vienen dos bandejitas Uno para los huevos Que son de tamaño normal ¿Cuál es? Como lo que Ah, ya Y los huevos de codorniz ¿Cómo cuáles? Como los que tú tienes ¿Qué? Ah, claro Claro Instrucciones de uso Importantísimo Llene el vaso Con medidas Ahí está Ok Con la cantidad de agua Que va a necesitar Según la cantidad De huevos que verbir La cantidad de agua Depende de la cantidad De huevos que se hierven Y la dureza deseada Suave, medio O duro Duro, duro Hay tres escalas En el vaso Con medidas Que muestran La cantidad de agua Utilizar Soft, medium And hard Oh my god Oh my god Ojalá alguien Supiera hablar inglés Ejemplo Si desea hacer Cuatro huevos A la copa Llene agua Hasta la marca 4 En la escala soft Acá Si desea hacer Dos huevos duros Llene de agua La marca 2 Hasta la escala hard Hard Y aquí ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Los huevos de codorniz Les parece? Los huevos de codorniz Ya pues Háganme los huevos de codorniz Háganme los huevos de codorniz Son más caros Tiene el vaso Con medida Con la cantidad de agua Que va a necesitar Ali, ali, ali Pero una pregunta ¿Es agua caliente O agua helada? Es muy importante No especifica ¿Qué pasa si ponemos agua caliente Y empieza a reventar? Y sale canchita Canchita va a contar unos chistes De imitar a que está pasando Ah, ya, a ver, a ver Yo creo que es agua helada Yo creo que es agua Porque empieza a hervir Pues no Claro Es que yo vi una reseña Donde le ponían agua hirviendo Pero de la misma marca No Dices Elizabeth Tú no puedes agarrar Y pensar que todos son iguales ¿Y si? Para huevos de codorniz Y en el vaso Con medidas Con la cantidad de agua Que va a necesitar La cantidad de agua Es la misma Tanto para un huevo Como para 19 huevos En el caso de huevos de codorniz Solo hay una escala En el vaso dosificador Con la medida ideal De agua a utilizar Es bird duro David Llena el vasito Oye, qué buen polo Ya saben Pedidos Materia Perú Gmail.com Dice algo importante Que si el agua es muy dura ¿Qué? Si el agua es muy dura Puede añadir media cucharadita De vinagre No utilice ningún otro líquido Distinto al agua No añada ningún aditivo Tal como sal En su planeta El agua ¿Es dura? Y que le vayas a echar Aguas congeladas ¿No? Uy, no sé Después Vierta el agua del vaso Con medidas En el contenedor del agua ¿Está grabando, no? Claro, pues oye Apúrate Esto se lea Dice Coloque la bandeja sostenedora De huevos En el contenedor de agua Ahí está Wow Bien, chicos Como vimos Que si es que nosotros Lo poníamos aquí Solo sin esto Tambaleaba Así que le vamos a poner Esto de aquí Que encaja Y recién le vamos a poner De los huevos de codorniz Ahora Acá dice Coloque cada huevo En cada espacio De la bandeja Sostenedora de huevos Asegurándose Que la parte más ancha De huevo Quede hacia abajo Esto de verdad Es toda una ciencia Del huevo La parte más gorda Va abajo Ajá Dice Haga un pequeño agujero Con el dispositivo punzante En el extremo superior De cada huevo Que va a hervir Para los que no vieron El vasito Tiene un Un clavito No es tan fácil Porque se tiene que pinchar Cada huevo Y lo bueno Es que dan una advertencia Que no es para nada obvia Que dice Manipule con cuidado Para evitar lesiones Y con cuidado Para que la cáscara No se rompa Es malo Lo hicieron Porque si no iba a que me estaba Todos los huevos O sea Está un poco difícil Porque qué pasa Si se parte todo el huevo Vamos a intentarlo Es un huevo Cada huevo Uno Tenemos uno Tenemos uno Faltan veinte El proceso es largo Menos mal Todos estamos ayudando a David Totalmente Y más que si se rompe uno Vamos a echarle nada más la culpa De hecho Si estás apurado Puede ser un poco tedioso El tema del huequito Pero de repente Hay un contraste Con el tiempo Que te puede ahorrar A la hora de la hervidera Y es cuestión de cada uno En ver si le conviene O no le conviene ¿Pueden tomar el tiempo? ¿Cuánto me demoro En hacerle el huequito a esto? Muy bien David Pues sería lo mismo Si es que pongo a dormir Mis huevos Como todo el mundo lo hace Pero no Pero no te va a doler ¿Qué? Si de repente Lo metes muy rápido Y te pones en la mano Bueno Vamos a ver Cuántos minutos Se toma David Y cuántos minutos Nos toma Cervo realmente En una cocina normal Así que vamos a tomar Tiempo en eso Así que ¡Corre video! Miren chicos Yo pensé que iba a ser Un poco más difícil Hacer un huequito a los huevos Pero ya con práctica Se va haciendo muy rápido Igual esto de aquí Te facilita el trabajo Y lo único que estoy haciendo es Darle giro Y ya Se rompe fácil Ahora que David Ya terminó de poner Todos los puntitos Se demoró 3 minutos Según el reloj Que tenemos acá Y ahora tenemos que taparlo Y dice que tienes que asegurarte De que esté bien tapado Yo Ya Ahora dice que tenemos que presionar El switch Y que sabremos Que ha terminado Cuando suene Valga la redundancia Un sonido Y ya estarán los huevos Dice de que ahora va a empezar A salir humo Se debe evaporar el agua Y que cuando esté listo Sonará un sonido Es el sonido de un sismo Bien chicos Pasaron alrededor De unos 12-13 minutos Y la máquina sonó Como ustedes escucharon Como una alarma Antisícnica Y ahí están Los huevos Podemos ver como que Están No sé Cómo explicar Como que se han chorreado Un poco ¿No? Vamos a sacarlos Tenemos este que está chorreado Ya bueno Ahí están En lo que se enfrían Vayamos probando Los huevos de tamaño normal Ok Entonces Ya hicimos lo de codorniz Y ahora vamos Con los huevos duros Más gratis Pero miren por favor Cómo quedó Como pueden ver El agua totalmente Se ha secado Así que ahorita Vamos a poner de nuevo Otro poco de agua más Para los huevos más grandes Que son estos de aquí Están tan secos Que parecen tus patas Así es Y ahí ponemos Nada más Este de aquí Que son para 7 huevos Vamos a leer las instrucciones Si es que a estos también Vamos a tener que poncharlos Recuerden La parte más gordita Va de la parte de abajo Y la parte más delgada Entre comillas Más puntiaguda Va hacia arriba Así es David Bien chicos Va a ser el mismo procedimiento Que tuvimos con los huevos de codorniz Hacerle un huequito Con El vaso El vaso con punto 1 De 7 Ya está chicos Ya sabemos Cómo funciona la máquina Solo es cuestión de prenderla Bueno Taparla Y prenderla Bien chicos Vamos a apagarlo de una vez Porque ya está No es el epicentro Pero bueno Ahí está El huevo El huevo Ahorita En lo que lo sacamos Los enfriamos ¿Cuál es la primera apreciación Que tú tienes De esta máquina? Mira Yo pienso que Por lo menos Este modelo Que hemos comprado Demora bastante Si me ha dado la impresión De que ha demorado mucho Y o sea El chiste Por así decirlo De comprar la máquina Es que te puede simplificar un poco Las cosas Pero si va a demorar lo mismo Y hasta un poco más De hacerlo en una olla En realidad Como que ya va perdiendo el chiste Ahora de repente Ustedes que están viendo el video Tienen otra perspectiva Y lo pueden ver Desde otro punto de vista ¿No? La verdad En lo particular A mí Siento que ha demorado Demasiado Si hubiéramos puesto una olla A la par De cuando se inició Estoy 100% segura De que los huevos De olla Hubieran salido muchísimo más rápido Que Porque me dijiste que no Tú me dijiste que no Y testigo estás tú Oye Y si comparamos Y yo le digo No, no, no Si está bien ¿Para qué? Ahí está Pues ahora ya no se sabe ¿Qué se hizo primero? ¿Qué fue el huevo o la gallina? ¿Quién fue el primero? Científicamente Yo digo que la gallina Yo también digo que la gallina Yo digo que el huevo ¿Por qué Elizabeth fundamenta? Porque en algún momento El antecedente de la gallina Tuvo que haber sido Una mutación genética Y esa mutación genética Desarrolló en el huevo Ese es fija Ya, pero qué O sea Si es que también nos vamos a poner ¿Qué fue primero? ¿El huevo o el humano? ¿Qué fue primero? Entonces Ahí fue primero el huevo del humano Sí, sí, quiero Pues no tengo nada que discutir Ante esa lógica Pero ahora vamos a hablar De este huevo Que está todo como que de todo Mira Así que vamos a abrir Vamos a abrir uno Bueno chicos Ya quedaron acá los huevos Fueron pelados con ayuda De mi hermosa madre Porque la señora Elizabeth Parece que tiene fuego En las manos Que no le quema nada Hemos estado haciendo malabares Y miren lo que hizo Eli Pero bueno Eso será para otro video Se pasa Quiero mencionar un detalle Y es que miren Cómo queda después de la hervidera ¿No? Como que parece que Parece los calzones de Eli Parece como que se seca mucho Y esto ya tienen que quitarlo Con un poquito más de fuerza Y probablemente va a ir deteriorando El producto Y no es la idea Aquí están los huevartos Que se lo coma Que se lo coma Oh no Sí se hace O sea Sí se hace súper bien Sí De eso no queda duda Pero Conclusiones Bueno mi conclusión Es que No estoy muy segura Si valga la pena comprarlo Por eso les digo que Ustedes ven el video Y de repente Ustedes tienen una perspectiva diferente O tienen un punto de vista Que de repente Ninguno de los tres Estamos viendo Y lo único que podría decir Es Ustedes ya ven las pruebas Y ustedes sacan Sus propias conclusiones Es verdad Otra cosa Un este Paréntesis Un paréntesis No Este ¿Cómo? Una observación De los huevitos de horniz Había uno que otro Que tenía una textura como O sea Seca Así que eso Como un impacto Cuando le tiro talco Un punto menos Este para Para los huevitos de horniz Y para la máquina Más que nada La verdad Es que si a mí me preguntas Yo no la compraría Pero no te hemos preguntado Todavía Tienes que esperar ¿Me preguntas? A mí me han preguntado Tus conclusiones David ¿Quién te ha preguntado? Yo te puse a la cama Yo te iba a hablar Y ahorita Te iba a responder Arianna ¿Cuánto pagas? Arianna ¿Qué opinas del producto? Yo en lo particular No lo compraría Porque siento que Mi ollita con mi llama O con mi electricidad Que en este caso Yo tengo cocina eléctrica Me hacen los huevos Más rápido Que lo que acabamos de comprar Siento que Si tú quieres ahorrarte Tiempo Creo que es lo que menos ahorras Que es el tiempo A mí no me ha gustado El producto Que si bien es cierto Funciona Vimos que funciona Totalmente Te hace huevos de codorniz Y los huevos duros Lo hace a la perfección También te indican Los huevos a la inglesa A benedictina No sé También puedes hacerlos En esta máquina Pero Ocupan demasiado tiempo O sea Literal En esos dos Si hemos iniciado A las dos y media Ahorita ya son las tres de la tarde O sea Nos hemos tardado 15 minutos Por cada Por cada cocción De los huevos Estoy diciendo que es demasiado A lo que Probablemente Si me quite tiempo Hacerlo A fuego A fuego Entonces Mi conclusión es que Yo no la compraría Funciona Sí Pero práctica No es ¿La comprarías? No No la compraría ¿David tú la comprarías? No No la compraría Pero como dijo Eli Ya cada quien saca sus conclusiones Porque para nosotros Tal vez Es mucho tiempo perdido Pero tal vez Para ustedes Es un total gol Ya saben dónde conseguirlas Hay todavía modelos Nosotros lo conseguimos En el Iraoka De Miraflores Así que si ustedes Quieren ir a comprarlo Ya está 69 soles Y el de la misma marca De Iraoka Está lo mismo Solamente que Es con doble piso Y creo que viene de regalos Y te compras algo Bueno eso ya Pero bueno Yo no lo compraría Señora Elizabeth ¿Usted lo compraría? Nada No sé si no le gustó Ni aunque lo vio Desde que lo vi No me gustó Bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si ustedes quieren Que probemos más electrodomésticos Aquí en el canal Avísennos Que nosotros Leemos absolutamente todo Esta vez probamos La hervidora de huevo A nosotros no nos gustó Pero sí funciona Sí funciona Pero no nos gustó Porque es muy largo Muy largo Entonces Eli Despide el video Como Dios manda Así que chicos No se olviden De comentar Suscribirte ¿Por qué? La señora dice Dale y me gusta Le dago Le dago Así que chicos No te olvides De comentar Suscribirte Darle me gusta No de todo La señora es darme gusta Yo digo comentar Así que chicos No te olvides De comentar Suscribirte No Suscribirte Darle me gusta Nos podemos Queda aquí una hora Como los huevos Así que chicos No te olvides De comentar Suscribirte No Así que chicos No te olvides De comentar Suscribirte Darme gusta Y activar la campanita Para que cada vez Que nosotros subamos videos Se te avise Un beso Total Me cuídense Muchísimo Y nos vemos En el siguiente video Con muchísimo Más 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 contenido Que la señora Dije me de un cabezazo Ahí va Ahí va la ecuadora Ahí va la ecuadora